Ok, nos encontramos aquí, vamos a hacer una prueba con estas vejigas para destaqueo de tuberías, trabajan con una manguera y presión de agua. ¿Cómo funcionan ellas? Bueno, aquí tenemos un tubo de dos pulgadas en PVC, hay para seis y para más, pero bueno, esta vejiga se mete en el tubo, como ustedes pueden ver, generamos, abrimos allá el agua, ella comienza a ejercer, a inflarse, genera presión, el taco está obstruyendo, pero ahí viene, ahí viene, hasta que saca el taco. Perfecto.